Quiero visitas chingada madre Órale, lárgate del cuarto Cierra la puerta que se va a meter el frío Órale, lárgate ya Ah, puta madre Vas a ver con seguro No, no se meten Vale mi pinche privacidad, vale ¿Qué onda perros? Aquí les traigo un nuevo videito Espero que les guste, tal vez muchos se han de preguntar Oye, pero tienes nombre de vieja ¿Tu canal se llama Veteranacetaje? No, pues sí, ya le voy a cambiar el nombre, no se preocupen Este, fallas técnicas Ya vieron, este, todo bien No, pues aquí Yo les traigo este video porque voy a estar Regalando esta cuenta Pero las condiciones pues son las siguientes Primero que nada pues necesito Llegar a los 1500 suscriptores Y ya Cuando ya esté en ese número de suscriptores Pues yo voy a estar regalando esta cuenta Como pueden ver pues tiene varias cositas Yo la verdad pues no la utilizo Y está abandonada Y no es cierto Pero No, si la voy a regalar Nada más que pues les digo Quiero llegar a esos suscriptores Y la voy a regalar nada más pues A la persona que de verdad la necesite Porque pues no le voy a regalar una cuenta A un vato que diga No, pues no mames Este güey me regaló una cuenta Y ya tengo 6 A la verga, que chido No, pues no Se la voy a dar a una persona que de verdad la necesite Y pues A la verga, porque no está reproduciendo esto Ya se reprodujo Aguanten, aguanten Después de una hora de intentar Arreglarme a donde ya se pudo Pero si El chiste es que Quería pedirles que me ayudaran a llegar a los 1500 Para poder regalar esta cuenta chicos Y pues Hagan la lucha para que lleguen Y Compártan el video Comenten a sus amigos Róbanle el celular a su jefe Suscríbanse No sé A sus primos Díganle a Chile No, pero el chiste es que lleguemos Para así poderla regalar de una Y pues Otro punto muy importante También es aclarar que pues Los videos que yo tengo en Youtube Pues si te van a tener El mínimo de las 100 vistas O sea De que Agarren su celularcito Y vayan a ver la Mis videos así Ah, voy a ver el video de este pendejo Ay, perdón por la grosería A ver si no me canten en el video No manches Me equivoqué, perdón No, pero así El chiste es que vayan a ver los videos Y digan Ah, no me he hecho el video Nos vemos un ratito Y se salen Y van al siguiente Y así Hasta que lleguemos a las 100 vistas Cada de mis videos Y Y ya con eso Pues ya En cuanto llegue los 1500 Esta cuenta se va Se va para alguien Ya está Entonces Nos vemos en el próximo video Pasca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!